El mensaje que de Duda Mel a sus jugadores e hinchas antes del último partido del Cali está a solo un punto de la clasificación. Hola, sean bienvenidos a este Depor Cali News. Duda Mel no siente que está clasificado a la escuela angular de la liga, el técnico caleño señaló a Tense Caldas que hay que salir a ganar. El Depor Cali descendió al séptimo lugar del Liga de Play, segundo semestre 2021 y aunque tiene 30 puntos y más 6 en la diferencia de gol, todavía no se ha clasificado a los cuadros angular. Según las cifras, se llega a perder su millón con el 11 de Cali en Palmas de Cali, el mismo tiempo en Viga Rota por más de 3 goles, el cuadro naranja podría desalabar esta casilla. Lo que parece más complicado que es, es que Bucaramanga supere por 6 tanto a la actividad en Bogotá de Howard por 7 a Patriotas en Tunga. De todas formas, los ucareros no quieren sorpresas, dice el Dranco, firmar su tiquete en un con una victoria ante el cuadro Albo de Manizal. Así lo reconoció este juez técnico Rafael Dudamel que señaló que virtualmente clasificado sería muy responsable de mi parte de admitir ese mensaje a los jugadores. Porque así es cierto que tenemos la porrida y los números nos favorecen, no estamos matemáticamente clasificados y esto es fútbol. Nosotros no nos podemos confiar en lo absoluto por aspectos, primero porque las matemáticas dicen que incluso los que tienen 26 puntos tienen chances. Entonces, si tienen chances, hay varias opciones para ese puesto. El timón en agregó que aún nosotros en un 30 jugando en casa y con nuestra gente pensamos y nos proyectamos como jugar finales y un equipo que quiera esperar el título. No puede hacer nada distinto en esa fase regular. La mentalidad de tener que ganar responsablemente no nos sentimos clasificados. Hemos trabajado con la máxima expectativa intensidad como si no estuviésemos y el domingo tenemos que hacer valer nuestra condición de local. Y la mejor manera anímica de poder comenzar también los cuadrangulares finales, porque las sensaciones y emociones, primero más que el aspecto jurídico y táctico estratégico. Sobre cómo podríamos formar en la defensa antiensecal de jugar con tres en el fondo como decimos frente a jugadores, tenía principalmente el objetivo de hacer participar a Alex, colocar a Jorge en la parte de un tres no como un stopper. Y que estuviese e ir a la banda bomberos y ya sabemos que viene después de ocho meses de quietud. El día de asomarlo y tenerlo disponible para las finales es que nuestro gran objetivo acompañarlo a dos jóvenes rápidos que ha tenido minutos como Maciel y Caldera. Teniendo por delante al de Valanta y Valencia, a sus lados señor Juan Camilo Angulo y Darwin Andrade. Y a un arquero que es garantía como amores. Está bien protegido y poder hacer la tranquilidad para colocarlo. Por ello dejó claro que seguirá siendo ofrecido en sus planteamientos. Lo podremos ver a hacer sin circunstancias si lo ameritan dentro de local o de visitante. Siempre destacó la versatilidad táctica del equipo y tenemos que elementos para hacerlo. Si considero que nos falta más confianza y convicción para ejecutar con una pelota a mejor funcionamiento que nos permita controlar más el juego. Pero aún así tuvimos tres o cuatro opciones para ganar el partido. El primer tiempo tácticamente es una opción. Pues bueno gente, habló Rafael Dudamel en rueda pesada. Pero al partido de este domingo contra el secante que se juega una final. Dice que no se puede dar al Cali ya como matemáticamente virtual clasificado. No. Él pasaría con la mentalidad de que estamos eliminados. Solo el empate o la victoria nos clasifica. Así que Dudamel baja las nubes a los jugadores que ya se sientan clasificados. Y dice que este domingo es una final que hay que ganar sí o sí para el cara aspirar a una mejor posición. Y por qué no a clasificar entre los cuatro primeros y ser cabeza de serie. Bueno, con esto gente acabamos las noticias del día de hoy. No olvides de como siempre darle like, comentario, suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales. Que te dejo acá abajo en la parte de abajo de la descripción de este video. Yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós. Yo me de Depor Cali News. Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali.